Es temporada de vacaciones y los sueños de muchos de regresar a su tierra natal se derrumbaron. Janet es una de las víctimas de un presunto fraude por parte de este señor, que según ella se hace pasar por Gustavo Melgar. Ella le dio a este hombre más de dos mil dólares para que él le consiguiera boletos de avión para El Salvador. El viernes pasado yo hablé a Taka y Taka me dijo que mi nombre salía en la lista de cuando habían confirmado el boleto, pero el boleto no fue pagado. Entonces ellos automáticamente 10 días después ellos cancelan todo. Aparentemente este hombre le conseguía al agente boletos de avión a mitad de precio a nombre de esta compañía, la mayoría de los vuelos para El Salvador. Según los que lo conocían, Gustavo colectaba el dinero en efectivo o los hacía depositar el dinero a una cuenta a nombre de Gloria Cuadra, aparentemente su esposa. La agencia lo dejaba reservar boletos a nombre de diferentes personas y él pagaba personalmente a la compañía. Pero nosotros no nos hemos quedado con ningún dinero de ninguna persona de esas porque no las conocemos nosotros. Las conocía él. Sí tiene mucho que ver la compañía porque sí lo conocían, sí sabían lo que él estaba haciendo en realidad con esa clase de boletos. Muchos alcanzaron a volar, pero otros se quedaron sin boleto y sin dinero. Cada persona fue diferente. Fueron a veces grupos de personas, a veces individuales, pero cada persona más o menos individualmente unos 500 dólares. Según las autoridades, el individuo está a la fuga con más de 300 mil dólares. Aún se investiga este caso. Según la agencia de viajes, ellos también fueron víctimas de fraude. Nosotros lo que queremos es que las personas sepan completamente que aquí no se les ha robado ni un tan solo peso, al contrario. Cuando usted compre un boleto de avión, se recomienda que use una tarjeta de crédito, comunicarse con su agencia de viajes para verificar que todo esté en orden y hablar con su aerolínea para confirmar su vuelo. Desde Bell, Rubí Campos, Noticias 62. Tu ciudad, tu equipo.